Muy buenas chicos, bienvenidos a EFTOTAL. Hace pocos meses vimos una partida dolorosa para todos los fans de la máxima categoría del automovilismo, uno de los hombres que ha marcado la era moderna de la Fórmula 1, sin él esto está claro que no sería lo mismo, y que por estadísticas es uno de los mejores pilotos en su historia con los cuatro títulos mundiales que atesora sin contar con el cariño que se le tenía fuera de la pista por sus demostraciones constantes de humildad y de lo gran persona que es. Hablamos, como no, de Sebastian Vettel que decidió retirarse a finales de la temporada pasada. A sus 35 años en la Fórmula 1 actual todavía tienes temporadas por delante, fijémonos en Raikkonen o Alonso que han sobrepasado los 40 años e incluso el español todavía sigue en activo, pero fue lo que le pedía al cuerpo, creía que era el momento de dejarlo, ya decepcionado con las promesas incumplidas de Aston Martin, como es la vida, se fue y el AMR23 es la maravilla que le prometieron, pero que nunca llegó para él. Aún así afirma no arrepentirse en lo más mínimo de la decisión, la volvería a tomar de nuevo, está muy contento por toda esa gente a la que ha visto sufrir internamente, esos trabajadores de la estructura inglesa durante dos temporadas, y por Alonso, que también cree que merecía ya un buen coche por fin. Eso sí, se fue sin cerrar la puerta completamente a regresar a la Fórmula 1 porque esta es su pasión, ha sido su vida desde pequeñito, ya sea como un alto cargo de una escudería o incluso no descartaba como piloto si lo llegara a echar de menos. Pues bien, han pasado unos cuantos meses para poder reflexionar sobre cuál puede ser el siguiente paso al respecto y su vuelta a la Fórmula 1 puede estar mucho más cerca de lo que pensamos. El periodista Ted Kravitz ha sido del Paddock para Sky Sports, uno de los periodistas más conocidos, ha reportado en el día de hoy que según la información que tiene es muy probable que veamos de vuelta a Sebastian inminentemente durante el transcurso de esta misma temporada, aclara eso sí que no será como piloto, cree que ha decidido no conducir más en Fórmula 1, no estaría echando tanto de menos esa faceta viviendo su nueva vida, ya sería definitivo, aunque nunca puedas decir nunca, nunca se sabe que deparará el futuro, pero parece que lo sigue teniendo claro. Su vuelta sería como directivo, como un alto cargo de un gran equipo, obviamente dada su experiencia y valores sería un activo brutal para cualquier marca, Red Bull, Ferrari, Mercedes, Aston Martin o que en un futuro quisiera desembarcar en la categoría como pueda ser el grupo Volkswagen, Audi, ayudaría masivamente, que encima quieren ser como los abanderados alemanes en la Fórmula 1 y Sebastian Vettel es alemán, así que todo quedaría en casa. Y los candidatos son bastante claros para Ted, Audi y Red Bull. Recordemos estas declaraciones de Helmut Marko que llegaron instantes antes de Abu Dhabi, de que se retirara oficialmente, aunque ya se conocía de forma oficial. Ahora le dejaremos plantar algunos árboles por una vez y luego ya veremos lo que pasa, sin duda tendría el potencial y la personalidad necesaria para un cargo así. Tenemos dos equipos y estamos abiertos a hablar con él, con Sebastian sería una diferencia seria en caso de que fuese un alto directivo, los empleados tendrían que llegar más temprano y salir más tarde, y con los pilotos solo recibirían una fracción de dinero a la que están acostumbrados. Obviamente la vida como alto directivo cambia mucho de la que llevas como piloto, y eso se tendría que adaptar, pero reconocían desde el equipo de la vida energética que lo perseguían, lo iban persiguiendo desde que se conoció la noticia de su retirada, allá por verano como embajador de la marca o alto directivo. Es que claro, en este caso concreto, a todo lo anterior ya citado, sumamos su larga estancia en Red Bull, del que sigue siendo su piloto más exitoso, el que le dio la oportunidad de su vida, y él individualmente se encargó de alzar el nombre de la marca, al Olimpo de la Fórmula 1. Red Bull y Vettel son nombres que se te vienen a la mente juntos cuando piensas en este mundillo y pueden volver a hacerlo realidad. Red Bull sería el favorito para reclutarlo, para traerlo de vuelta. Esta información se une a las palabras de Helmut Marko hace unas semanas. Es alto probable que estemos viviendo los últimos coletazos del asesor austríaco en Red Bull y también en la Fórmula 1, ya que habría decidido retirarse al final de la presente temporada a sus 80 años que cumplirá inminentemente. La verdad es que a su avanzada edad ya se ha ganado la jubilación más que ganada. Y creo, sinceramente, como hemos venido comentando en vídeos anteriores, que es el momento perfecto para dejar el equipo porque en la actualidad ya hace más mal que bien, sobre todo con ciertas declaraciones subidas de tono que realiza. El proyecto está encauzado hasta 2026, si hay tiempo para preparar esa nueva era de la Fórmula 1 sin él. Esta salida vendría acompañada de un regreso para suplirle. Todo se dejaría atado para que Vettel sea su reemplazo a partir de 2024, ejerciendo sus funciones de asesor del motorsport, vamos a decir, para Red Bull. Aparte también, seguramente, como embajador de la marca. Me lo creo, la verdad. Todos los equipos querrían tenerlo en esos puestos y Vettel ama el automovilismo, lo lleva en la sangre. Es su vida. Y también seguiría siendo para él un trampolín para las buenas causas a las que se está dedicando alrededor. Lo que me sorprende es que sea tan pronto. Creía que se iba a tomar unos años más antes de regresar, sobre todo en esos puestos donde no habría tanta urgencia a volver como si podría ser de piloto. Si no vuelve en 2024 o 2025, pues ya estamos hablando de una inactividad que podría ser muy perjudicial. Sumado al avance de su edad. No sería como el caso de Nico Hülkenberg, que ha estado constantemente en un equipo, en el simulador, incluso en pista, ha tenido unas cuantas oportunidades. Es que Sebastián Vettel estaría alejado completamente de esas funciones. Entonces, claro, ya las cosas son muchísimo más complicadas. Eso sí, de confirmarse su regreso a Red Bull como asesor, también podemos presuponer que tendría una presencia menor que Helmut Marko o Nicky Lauda, que tuvo un Mercedes en su momento, que asistían a todos los grandes premios, eventos... Estaban en todas partes. Su presencia sería más limitada para tener tiempo para sus diferentes proyectos externos a la Fórmula 1. La verdad es que sería un bombazo, sería una gran alegría tenerlo de vuelta por el paddock. Una incorporación brutal para Red Bull y un cambio radical, tanto para el equipo como para la categoría. Tener de salida a una figura tan importante y polémica en su historia, que ha dado tantísimo que hablar, como Helmut Marko y de vuelta a uno de sus mejores pilotos como directivo. En este caso, una función muy diferente. Y una vez hablado de todo, si analizamos el cambio tal cual, la salida de Helmut Marko, creo que es el momento de salir, le hace más mal que bien, la llegada de Sebastian Vettel a ocupar ese cargo, con su experiencia, su personalidad, sus valores... Es algo, es cierto, radicalmente diferente a Helmut Marko, pero creo que sería un cambio muy importante para que estos éxitos puedan proseguir. Seguiremos la pista. Esto es lo que se sabe en la actualidad. Continuamos y lo hacemos con el hermano menor, que también está de actualidad. Alfa Tauri, ya comentamos en vídeos anteriores, los decepcionantes resultados deportivos y financieros que estaba teniendo para Red Bull, estando en discusión qué medidas tomar, pero se tenían que hacer de manera urgente. La situación no podía continuar tal que así. Entre ellas, se hablaba de trasladar el equipo a Milton Keynes, cambiar de nombre... Alfa Tauri en la actualidad no es como Haas, al menos no en estos últimos años, no estaba tomando todas las piezas del hermano grande permitidas por reglamento, la mayoría de ellas incluida. La suspensión delantera era elaborado por el departamento técnico de los de Faensa, tratando de aprovechar al máximo el presupuesto que tenían, confiando en que así daría los mejores resultados. Una especie de Frankenstein. Tomo algo de Red Bull, pero las partes más importantes del coche las desarrolló para intentar extraer el máximo rendimiento. Al ver que esto nos surge para 2024, The Race informa que aumentará el uso de las piezas que Alfa Tauri, o como quiera que se llame, si se cambien de nombre en 2024 mismo, tomará de Red Bull, acercándose mucho más a lo que vemos de Haas respecto a Ferrari, que lo que hemos visto en estos últimos años, casi todo lo que haya disponible por reglamento, lo tomarán, quedándose en una versión modificada del Red Bull del año anterior a grosso modo a partir de 2024. Esta parece ser la primera decisión drástica sobre el futuro de esta estructura que han tomado las altas esferas. Han vuelto a negar su venta, pero como podemos comprobar, sí que cambiará respecto a cómo lo hemos conocido estos últimos años en muchos sentidos. Aún así, no creo que vaya a ser la solución a sus problemas ante el auge de la competencia general que hay en la Fórmula 1. Todos se están reforzando de una manera bárbara. El modus operandi de Alfa Tauri o de Haas se queda corto y más lo debería hacer con el paso de los años. Correr con sobras ya no sirve, por mucho que las intentes vitaminar. Partes en desventaja. En esta Fórmula 1, o vas a por todas, o estás fastidiado. De mal en peor. Ojalá este tipo de estructuras desaparezcan de la Fórmula 1 próximamente. Los equipos fieles no deberían existir y Haas tendría, espero que lo haga en próximas temporadas, que alejarse algo de Ferrari y construir su propio coche con un ADN personal con el que sentarse en la Fórmula 1. Bueno, a partir de 2024 tendremos cuatro Red Bulls y cuatro Ferraris. Y finalizamos volviendo a Red Bull, ya que tras este inicio arrollador de campeonato no se quieren relajar, no van a subestimar a sus rivales porque saben de lo que son capaces y no saben la afectación que tendrá a lo largo del año su sanción por exceder el límite de gastos. Hay que aprovechar al máximo en pista para recopilar la mayor cantidad de puntos posibles y fuera de ella, optimizar al máximo su desarrollo ante lo que pueda suceder. Ya trajeron en Australia unas leves modificaciones y en Azerbaiyán está programado el primer paquete evolutivo grande de los de Milton Keynes, con el que se espera que ganen alrededor de unas dos décimas por vuelta. A partir de Bakú, el RB19 será dos décimas más rápido de lo que hemos visto hasta ahora. Si todo funciona según lo previsto, que dado lo que están demostrando, pues debería. Tratan de contener la evolución de sus rivales respondiendo con firmeza. Aquí no se trata de si vas a evolucionar o no lo vas a hacer. Todas lo van a hacer. La clave será en quien consiga evolucionar más. Esta parece bastante interesante. Ya hemos hablado alguno y seguiremos hablando en estos próximos días del resto. Lo que tienen ahí guardado. No se sabe nada, pero dado a que no se especifica, parece que se estrenará en el coche 1 y el 11 a la vez, como en Australia pasó con esas leves modificaciones. Estaba en el coche de Checo Pérez, también en el de Max Verstappen, no como ocurría en 2021 y 2022, donde primero iban al coche de Max Verstappen y un gran premio más tarde estaban en el coche de Checo Pérez. Tenía ese hándicap el piloto mexicano que iba siempre con un paquete evolutivo de retraso, no con las mejores piezas disponibles. Checo Pérez está convenciendo y se está ganando el respeto de Red Bull para que lo traten de igual en este sentido y también la dirección en la que desarrollar con la que el mexicano, según ha comentado, estaría satisfecho. Aunque eso no lo confirmaremos y no lo confirmará hasta que no salten al asfalto. Habrá que estar muy atentos ya que en 2022 en Bakú precisamente es donde empezó a notar cómo las evoluciones se alejaban de su estilo de conducción. Esto no debería suceder aquí, pero en Bakú llegan las primeras evoluciones importantes del año. A ver si continúa esta buena sintonía con el coche porque el RB19 lo ha remediado. Esperemos que para quedarse dándonos más capítulos de esta batalla sin cuartel que están viviendo internamente en Red Bull y la que estamos disfrutando muchísimo desde fuera. Dejadme en los comentarios qué opináis acerca de todo esto. ¿Os gustaría ver a Sebastian Vettel reemplazando, jubilando a Helmut Marko? Recuerdo que en la descripción tenéis el link a la tienda oficial del canal que estrenamos hace unos poquitos días, AF Total Store, donde podréis comprar la ropa con licencia oficial de las escuderías, camisetas, gorras, gorros, lo que queráis al mejor precio y con envíos a todo el mundo. Gracias por el apoyo masivo que le estáis dando. El link ahí lo tenéis en la descripción. Ya están comenzando a llegar los primeros artículos a nuestro almacén y a partir de esta próxima semana empezaremos con los envíos por orden de reserva. Así que cualquier cosita que necesitéis por ahí la tendréis en F Total Store. También el link de Instant Gaming y el patrocinador del canal cualquier videojuego que necesitéis en formato digital lo tendréis ahí al mejor precio y aparte de aprovechar ese preciazo apoyaréis el canal comprando desde ahí tenéis ofertas que se van renovando día tras día de todas las plataformas así que echadles un vistazo si os interese y también el link del sorteo que estamos organizando con ellos del videojuego vosotros elijáis el que queráis toda la tienda os lo podéis llevar de forma completamente gratuita a final de mes se dará a conocer al ganador así que participar si es que no lo habéis hecho todavía que estáis esperando todo lo tenéis por ahí por la descripción mucha mucha suerte dejadme en los comentarios que opináis suscribíos dejad vuestro like y nos vemos en el próximo video chicos hasta luego